¡Suscríbete! el mejor set de españa con una build un poco trambólica espera que doy la vuelta para allá Vaya, no me esperaba yo Que estuviera aquí Todo el mundo, la verdad Si venían, las matábamos a todos Han hecho buen stack, la verdad No, no, pero queda igual Si íbamos los cinco, matábamos Lo único que están más pendientes de escribir que de jugar O sea, es el único problema que hay aquí A ver, teniendo en cuenta que nuestro Nautilus Está haciendo de esta clara de libertad Abajo Lo que tengo que intentar es que no me pegue Los estos Las marcas Me pegan las marcas Ahí sí que me quedo un poquito pingüino, ¿no? Yo me voy a hacer mi passing Pero bueno, creo que con la build esta la voy a poder depurar No sé hasta qué punto hay aso, sí que sé que lo voy a depurar Pero al final no lo sé Es que quiero probar esta build, la voy a subir a YouTube Porque tengo otra partida que me la saqué antes de ayer en stream De hecho con vosotros Y alguno de vosotros que estaba por ahí la visteis Pero hay mucha gente que no la ha visto Y salió de potra, pero es una puta locura La build esta, ¿eh? Sobre todo contra campeones que puedes pegar autos Porque contra campeones que son invisibles Y todas estas historias Vale, nada pudo banquear yo, ¿eh? Pues no tanto Y eres desde la parte de bot No ha guardeado nada, ¿no? En principio, que yo ya he visto, ¿no? Si le quieres forzar la W sería genial Uf, muy complicado Es que me parten dos ahí con cada trade Ya Me parten dos con cada trade Estoy contigo Estoy me dando la vuelta Va a saltarme a quemarme la marca Vale Si te salta está guay Le ganamos si te salta Tiene War o algo Sí, creo que sí O Isgore 5 O visión Raro esto Es un poco rarillo, ¿no? Esto de que respete tanto Vale Voy a entrar por detrás Vale, está bien Me vale Vale Tienes un pequeño Hostia, no Qué bien la ha jugado el parry, tío Sí Sí que la ha jugado bien Si no, la mataba Vale, este está borracho, ¿no? Ah, no No, no, lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale, vale, vale Estoy viniendo, ¿vale? Me puedo morir ¿Tienes un W en cuánto? La tengo ya Vale No te puedo idear, ¿vale? Estoy... Si te da la Q Está muerto De verdad Bueno, no te puedo creer, tío Muy mala suerte Joder, qué injusto, la verdad Eso, ¿eh? Eso ha sido un poco injusto, ¿eh? No te voy a engañar Un poquito mucho Un poquito mucho Sí, sí Eso ha sido muy injusto, la verdad Eso de que se ha ido así Un poquito mucho Vale, bueno Bueno, parece que seguimos siendo El sniper del diablo, tíos Es lo que hay, la verdad Vale, nos vamos a hacer La build estratégica Build para Probablemente mayores de 18 Si eres menor No te la hagas No es necesario que pierdas Todas tus partidas Y que luego vengas a quejarte al stream ¿Vale? No te la hagas Mejor no te la hagas No merece la pena Toma, chapita Toma, Q Toma, E ¿Quieres más? Yo te doy más Voy a hacer fuck, Lio Uf Qué locura Oh, fuck Oh my god Vaya castaño, ¿eh? Es muy buena En pleno, tiene todo muy bien calculado Sí, sí, sí Me acabo Esos daños yo no los calculaba Me ha one-soteado, ¿eh? De hecho yo pensaba Que iba a pillar Yo el 6 antes Y lo ha pillado él Hostia, qué castañote Me ha pegado, ¿eh? Nos ha dejado sequitos Ostras, well played, Fiora Qué bien me lo ha jugado, macho Vaya castaña A ver, de todas maneras Es que muchas veces Yo no controlo los daños Que tiene este campeón Es igual que Camille, tío Con la Q cuando pillas el brillo, tío No controlo O sea, es como demasiado Excesivo, ¿no? Los daños que tiene el champion, ¿no? Es como demasiado monstruo, tío Ah, que está aquí No va a quedado No, no, ha hecho fakeback A ver, va muy monstruo Una que he marcado Estoy totalmente fuera de la partida Menos mal que soy Ivern A mí también me puede meter Olimp Cuando pillen Munston vaya a ser útil Me puede meter Olimp Más que nada porque yo no tengo ahora W Estoy totalmente fuera de la partida Es que ha salido Ha salido muy mal, ¿eh? Porque además Ya de por sí Yo tengo una línea que me jode mucho Luego encima se ha llevado ahora First block Es complicado, es complicado Voy a intentar esperarme A pillar la Bork entera Y luego ya puedo intentar algo Pero de momento No toca No De momento no toca, tío De momento toca aguantar Y ya está ¿Vienes? Estoy yendo, sí Vale Vale Juegan muy bien, ¿eh? El chaval este He tirado la La tuturuta Que no Que no la pudiera para rear Pero lo he intentado baitear Y no la ha tirado Vamos, ¿eh? Pochupum Lo tenemos Bueno, bueno Aquí te acabas de pillar dos Sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien, está bien Vamos, ¿eh? Va Joder, me está poniendo contra las cuerdas La verdad, ¿eh? Me está dando por todos los lados O sea, estoy tomándomelo un poco a risas y tal Pero, joder Me está reventando, tío Cómo se nota el matchup, tío Es que es una diferencia de matchups Todo lo que sea Bruisers A Zed se lo follan con patatas, tío Hablando claro y mal Hostia, qué putada Es triste, pero es la realidad La verdad Vale Oh, voy a por el Voy a ir a por el rojo, ¿eh? Vale Avísame si puedes de los buffos Por favor, hay veces que Como estoy en la línea No me No me cato Vale Lissin aquí conmigo Vale, ya tengo Ya tengo casi Lissin probablemente en dragón Vale, pues voy a hacer el He vuelto a mezclar ya, ¿no? Vale Lo tengo ya Estoy viniendo Ha estado la R Yo también Vale No tiene parry, no entiendo Sí Parry, sí Vale Con pulsar esto me vale Porque yo ya tengo Vale Ahora Ahora yo ya tengo Yo ya tengo mi item en base Así que Está bien, ¿eh? Necesito meter aquí el back Vale Yo voy a aquí Meter el lera Pero me voy a pillar Me voy a pillar las placas, ¿eh? Voy a aprovechar No te ve, ¿eh? W en dos Te está viendo ¿Ves lo weado? No tengo nada para apoyarte Voy a intentar apoyarte Yo creo que es smurf Yo creo que es smurf Porque no tiene sentido Se la ha comido el Lissin, ¿eh? Como que todas las jugadas las hace bien Se la ha comido el Lissin también, ¿eh? El Lissin de sobra Ha esperado el escudo, ¿sabes? Como si fuera tan importante el escudo allí El Lissin también se la ha llevado, ¿eh, gente? Aquí me parece que no es la única smurf, ¿eh? En caso de que lo sea Vale Bueno Estará flipando la fiora En cuanto vea mi build Voy a hacerme los raptors Y subo para arriba Estoy contigo, ¿eh? Es que no panique ni un segundo Yo tampoco, Manny ¿Estás bien? Sí Hombre, Lissin Lissin, Lissin, Lissin Igual te va el blue Sí, sí, es muy posible Vale, voy, voy, voy Vale Se lo ha robado ya Están ya suave también Están todos, sí Están todos, sí Mira, pero mira Bueno Vale Bueno, tú irás muy fuerte Así que cuando te... Ya tengo el Moonstone O sea, ahora mismo tengo Moonstone Voy a cort... Anticuras ahora, Derti Es decir, ahora vamos a hacer un... Yo no necesito mucho más Para ser útil con... Escúchame, Pochi Con Niven La fiora, literalmente Es un tanque soviético, tío Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé ¡Joder! No, será muy complicado Lo único que yo voy a tener En el corta curas Es el siguiente item Es un propio tanque soviético, ¿eh? Porque es lo que va a decantar Que no podamos jugar bien el 2x2 Porque el 2x2 Yo creo que ahora mismo ya Es jugable, ¿sabes? Sí, sí 100% Pero el problema es que En la botlane ahora quizás Tenemos un problema Te buco, ¿vale? Confía en mí Te cura un montón ahora Te cura un montón Ahora ya es... Te has dado cuenta Tan bien cómo funciona La build esta, ¿no? Sí, sí, sí Espero que... Vamos a intentar aquí Voy No sé Que por aquí está El terror de las nenas ¿Hola? Vale, perfecto Vale Vale, me voy a hacer esto Y nos vamos a hacer Si os parece bien, chicos El dractar Para meter el slow ¿Vale? Esto lo vamos a dejar aquí tirado Esto se viene con papi Esto también Y ahora esto Ahí, ¿vale? Bien ¡Problema! Bueno, pues vamos a partir Del problema de que su draymen Va 3-0 Yo no voy con Bursteo Voy con velocidad de ataque Probablemente me suelte Dos kates y me muera Y esto sí que es una movida, tío Porque esta build Me la he hecho pensando En Fiora y Yasuo No podía hacer eso Bueno Tengo el corta curas ya Vale, estoy contigo, a ver ¿Qué cosa estás muteado? No, no Estoy aquí, estoy aquí ¿Te metas? No lo tengo Puedes hacértelo Si me bufa saco el shutdown de Draven Bueno, lo intento Dale, dale Estoy contigo Todo el rato Vale, fuera de Summoners Está bien Podemos enterpillar el shutdown del... ¿Piedemos el Heraldo, tú crees? Yo creo Podemos, ¿no? ¿Maybe? Yo creo que podemos A ver La putada Que nuestra wall Va... Pues un poquillo mal Pero... Voy a sacar el... Una vuelta de Italia Buah Va un poco Modo bicho Igual está... Sí Hay que... Hay que irse Nautilus ¿Puedes despertar, corazón de Melocotón? Es que... Estás un poco... Lagartitrucha, la verdad No, no No puedo entrar Está muy dormido, tío El support y el AD Carry Están muy, muy sopa, eh A ver si con suerte despiertan, tío La botlane va muy... Va muy sopa, eh Muy, muy, muy sopa Demasiado Sí ¿Vale? ¿Vale? Ah, pero bueno Buena, buena Ha salido muy bien la escaramuza Tenemos un combazo, o sea Hay un momento donde los vamos a escalear Que flipas, ¿eh? Uf, como tira la build esta, ¿eh? Contra los brisers Tira muy, muy bien, ¿eh? Me gusta, podría jugar más esto, la verdad Pero con el drácter te va bien Podría hacerme el eclipse, ¿eh? Pero como llevan el draven looks Que son así un poquillo también squisies Pues prefiero el drácter Vale, ¿y ahora qué te vas a hacer? Cuchilla, ¿no? Me voy a hacer cuchilla O te puedes hacer el de armadura, ¿no? El dead dance Sí, pero me voy a hacer cuchilla Me voy a hacer las wisp Y luego ya me hago el dead dance Lo digo porque el dead dance hará que te bursen menos Y que mis escudos te aguanten un montón, ¿eh? Pero como veas Ya, pero es más core lo otro Más que nada sobre todo porque soy yo el único que pega ahora ¿Sabes? Baby, la vida es un ciclo Yo no me reciclo Bien, amigo Es que me lo tengo que hacer, de hecho Me tienen uno, dos, tres Tienen... Ah, no, tienen dos Suficiente Vale, tengo ya la... El corta cura entero El problema realmente de esta partida es que tengo una botlane muy mala, tío Y el top tampoco corresponde A ver, el top por lo menos nos va a ofrecer un poquito de CC Pero, jo, va Esta partida estoy un poquillo solo junto con Pochi La verdad Voy a intentar... ¿Me puedes hacer un poco de esa duda aquí, Pochi? Sí, voy No deberías de baquearte Esta se la puede tragar Ahí contigo Esta la tenemos a Fiora por detrás, tío Vale, está bien Vale, claro Uno fuera, pero ¿y el resto? Yo no tengo R, eh Tienen que entrar con una buena R, Kennen, aquí Tienes flash, amigo Flash, Kennen Flash, Kennen Flash, Kennen Me gusta lo que has hecho, Kennen Mis estudos son una locura Estoy curando, en plan Eres inmortal, eh Eres literalmente inmortal Ahí no, ahí no Muy buen flash de Kennen Me ha gustado Lo estaba esperando Llevame aquí, please No puedo Estaba esperando yo el flash de Kennen Lleva un buen rato esperando Bien, bien, bien Vete si quieres Vete al naso Lo podemos hacer, eh Incluso Bueno Si se hubiera quedado Veigar Vale No, no, ya no podemos No, no, no Pero Vale Nada, nada, nada Ok, pues nada Baqueamos Está bien Creo que mi Veigar No se termina de Puedes entrar Sin demasiados problemas Está solo ahí, coche Vale Me da la patada ¿Qué? ¿Qué tela? Me ha dado la patada Sin querer A ver El blue Va a tener un poco de energía extra Ahí Esta build está muy bien Ya os digo Contra Bruisers Va muy bien Es una build que normalmente No la vais a ver Comúnmente Pero está muy guay Mira medio, eh Vamos Es una build que además Hay que saber jugar Ese es el problema Realmente el problema De esta build Es que tienes que saber Jugar De acuerdo Ufame Si puedes Voy Estoy contigo No canto nada Es imposible Estoy curando Qué loco Tío Pochi Estoy muy loco Cada vez que jugamos Alguna estrategia De estas Es muy loco Es muy loco Pochi Oye Oye Gente Ayuda Primero tenemos que pillar el rojo Tranqui Yo te pongo escudos Ven, ven, ven Nah, pero Esta lead sin, eh Se nos ha muerto Nah, no lo veo Pochi No, no, no Te curo más De lo que te quita Dame, dame Está muerto Está muerto, eh No, no Le echan un par No, no, no Me parece Que hay alguien Que ha aprendido La leason Buah Muy gordísimo Gente O sea Ahora mismo Soy un poquito ¿Quién manda aquí? El mítico medio Que no te quieres encontrar En frente La verdad Y literalmente Estamos aguantando La partida Pochi y yo solos O sea Quiero decir Lo bueno es que la fiera No tendrá Oh, bien Lo bueno es que No tendrá Ulti ahora, eh Yo lo cambiaba, eh Yasuo está abajo No tiene teleport Why not Eh, por favor Tío, Nautilus Dale, dale Empieza a darle Empieza, empieza Ahí, necesito que alguien Me dé eso Vale, hay que Hay que meterle La R al Lee Sin Vale, no viene Vamos a meterle Burstee aquí a muerte Ah, que me lo ha robado Y mira que smiteado, eh Tengo que haber smiteado Muy justo Pues igual la perdemos, eh Chicos Igual la perdemos Buah, hay que vender esto Esto puede ser Ostia, ostia, ostia ¿Vender qué? Todo calculado Lol Podía pinguear, ¿no? Si no lo tengo buteado No han ni pingueado Fiora está aquí Porque te has hecho Una capa de quintito Porque me voy a hacer Las whispers Y no te mola Y no te renta Mucho más el whispers Eh, sí Pero con esta build No Con esta build Prefío la otra Porque yo voy con Con Kero Pues vale Se ha quedado Ahí flipado el pochi, eh Fumando Tremendos petardos De Japón Es lo que tiene Jugar con un player Tan explosivo Y tan gilipollas ¿Sí? Joder Porque siempre estamos tú y yo Solos En todas las situaciones Posibles Habida así por haber Pregunto Como dato, eh Tremendos petardos Tremendos petardos Vale O sea, han gastado el combo Sí, han gastado el combo, eh Sí, han gastado flash también, eh Sí, sí, sí Tengo mis de redemption, eh Cuando te tires Yo te tiro redemption Oh, este DP es clave, eh Buah ¡Díselo! ¡Dios! ¡Aaah! ¿Cómo pasa el escobo a mi niño? Estoy yendo, mi amor Qué buena, qué buena Eh We need to take drake No podéis sobre extender esto, eh Demasiado Bransar el dragón, eh Va, que haya, va, que haya Vale, yo tengo las whisper, eh Ok Fucking go Perfecto Llevo la fereada de mi vida, chavales Eso sí O sea O sea O sea Ahí va Fior atraviesa por la línea 2 ¡Hostia! He flasheado sin querer Bueno, no pasa nada Vale, buena He flasheado, he misplayado el flash, eh No pretendía flashearlo Pero bueno, me da igual Es que tengo los dedos demasiado gordos Factores Factores De todas maneras, se puede pelear, eh Aunque no estés tu tierra Sí, yo tengo la Redemption Yo tengo la Redemption Que da Moonstang, creo Cuando entres Te lo tiro Voy ¿Cómo lo es? Vale, bien Ha vuelto el puto rey, tío Ha vuelto el puto rey Ok Hostia, tío Ha vuelto el puto rey Será mi campeona una puta mierda, tío No valdrá ni para tomar por culo el Z, hermano Pero ha vuelto el puto rey, tío Es lo que hay Vaya carreleada me están haciendo Pues sí, la verdad No te voy a mentir Creo que me merezco una carreleada Después de las troleadas que me estoy comiendo tortilla Yo también te digo Que menos que me dejes un like en el vídeo, ¿no? Yo creo, por esto Este pedazo de vídeo que estamos haciendo aquí con el poche Si no Un pequeño like timidín, joder Un comentario De Dr. Ron Venga Tiene flash el quien en la siguiente fight, eh Déjamelo, please Estoy full full ya, eh Por eso, bueno Está el rojo Echaba de menos la garra, tío No me juzguen, amigos Tenía ganas de hacerme una garrita traviesona Ahora veréis el resultado de esta garrita traviesona Y juguetona Let's go La verdad que me está ayudando bastante también Kenen, eh A carrelear esto Esto lo bueno Es que no se lo esperan Porque claro, como estoy con Dractar Ahora, por ejemplo Voy con la garra Rúfame cuando veas que tal ¡No salgo de ahí! No salgo de ahí Fuck Estoy muy atento con el combo ahí Debería entrar Kenen ahí Ahí pasamos un poquito La scobin Pasamos la scobin Ha estado muy rápido, tío Con esta build el único problema, tíos El único problema que estoy teniendo con esta build Es que he hecho de menos un poco El ítem defensivo Rollo Estoy echando un poco de menos El Poco a poco El filo de la noche La verdad Sí que es cierto que lo estoy echando un poco en falta Este, el Legion of Night Pero bueno, es que cuando llevas este tipo de build Que es una build un poco extraña Me he retirado todo, eh Pero No, no, no pasa nada Es que al final con el combo ese, tío Encima también me ha noqueado No podía hacer nada Con esta build al final es eso Es una build un poco extraña Pero es una build que ya la tengo comprobada varias veces Y da bastante buen resultado Y da bastante buen resultado Contra personajes que son bruises Sí, porque como voy tan fuerte A la luz ya A la luz me la he petado Ya lo has visto Lo que pasa es que No me han dado tiempo al otro ¿No te iría bien el gore de drinker? En plan, ¿pa' qué? No No me gusta Lo digo porque se te tiran todos encima, eh Literalmente se van a tirar tres Ya, pero no me termina de concordar, tío Necesito más daño Por mi playstyle también, ¿sabes? Depende también un poco del playstyle de cada uno ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea, si por ejemplo quieres alargar fights Pero yo es que lo que busco es entrar y salir No quiero más Entonces la hoja del rey yo la empezaría a vender, eh Quizás No, no, porque con bruises Ahora ya no estás metiendo básicos, eh Antes sí, eh Pero ahora ya Ah, si te suena la pasta, eh En lugar de hoja del rey te pillas el de la armadura Y por ejemplo aquí no te pueden bustear Yo te curo antes de que te buste No me da tiempo, tío Y mira que no estaba ya su Vamos a meter presión, yo creo Sí, intentad meter presión Y a ver si podéis hacer algo de tiempo El listín también ha llegado un poquito tarde Así que no creo que se lo puedan insta-rushar O sí, van, van, van Tienes que defender Voy a defender el dragón ¿Tú crees que están ahí? Creo que es nuestro, es nuestro, es nuestro No, pero ganamos la posición y lo podéis empezar a hacer Míralo, mira Sí, sí, que está, van Dragón, eh Vale, bueno Lo he robado de mirado ¿Qué nos dice? Menos mal, tío El Kennen no tenía R Si no, limpiaban la TF Pero bueno, por lo menos he robado el dragón Está bien, dentro de lo que cabe Menos mal que hemos ido, eh ¿Neces el... el... el farmeo? Es para curarme un poco Bueno, no quiero vaquear No quiero que se va a prender aquí Nada, te voy a vaquear igualmente Ah, ¿cuánto les queda de Nashor? Un montón todavía, ¿no? Sí, luego el marfond de río Le queda poco para el flash Le quedan 20 segundillos Una buena fight El Draven este va... Va tanquecillo, eh Vale, hay que intentar forzar medio, eh Vale Vale, vale, vale ¿Aquí el dribble? Ya, yo ahí no llego No llego, no llego yo ahí No lo han podido burstear Que no... no lo podían burstear Está dura la partida, eh Fíjate que pensaba que le íbamos a ganar Y está más dura de lo que pensaba, tíos Yo ya he perdido bastante el fuelle, ¿sabes? De este game Estoy muerto Hemos perdido, qué lástima Oh, fuck Me da No, espera Aquí, eh Vale, la fiera no... Se ha ido la fiera Yo más no puedo hacer Uy, me compró mal el elixir Me he comprado el de AP, tío Me compro el de AP Joder, tío Yo no puedo hacer más, eh, chicos Yo no puedo hacer más esta partida La verdad Yo creo que tienes que cambiar de cosas de la vuelta, eh Me he comprado hasta mal el elixir Fíjate lo que te digo Ahora que no Ya, pues que la hoja del rey No le estás sacando nada de partida Claro, pero si no tengo oro Ya, ya, ya O sea, ahora, por ejemplo Me podría hacer un buen collector Eso sí que estaría bien ¿Dónde está Fiora? No tienen teleports, ¿no? En plan, la Fiora nos puede terminar en cualquier momento Eh, yo he pasado el Kitawars No he visto ninguno de momento Vale Pero... Acaban, yo creo Vamos a limpiar esto A ver Si consiguen vaquear estos Voy a asegurar la zona De tanque No es que si nos pillan a uno Si no estamos juntos No podemos luchar Lo primero es que tampoco tenemos las doleadas como para juntarnos Me puedes... Si ves que viene, empúfame, ¿vale? No he entrado No he entrado bien el combo Qué putada Ahí lo juego bien Cuidado, eh No tengo nada A ver, extendeado Podemos hacer el Nash rápido Nada, se han calentado mucho Se ha calentado demasiado Tengo R en 13 Tengo R en 10 Vanme a terminar, ¿eh? Entro si me buffas Bueno Nada, van directos, ¿eh? No puede ser No puede ser Pues nada, chicos Voy a dejar esta partida por aquí 25-3-9 con Zed Con Pochi Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo Ya sabéis que podéis dejar un pulgar arriba Me hubiera gustado Que hubiera salido un resultado un poco diferente Pero bueno Ya sabéis que este tipo de partidas Pues pasa Tampoco hemos tenido bolding El top sí que estoy todavía metido buenas R Aunque Aunque al final Ha faltado un pequeño detalle Pero bueno Ya sabéis que podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Y darle a la campanita Para recibir todas las notificaciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!